Después de conducir desde España hasta el sur de Marruecos por fin llegaremos a las dunas y vamos a atascarnos en el desierto, vamos a hacer acampadas súper salvajes, vamos a vivir unas experiencias que nunca olvidaremos, una de las mejores aventuras de nuestras vidas y nuestras experiencias Overland 4x4 la verdad es que esto ha sido increíble. Bienvenidos a esta aventura por Marruecos después de cruzarlo desde norte a sur pasando por unos paisajes increíbles casi sin ningún incidente vamos cinco coches 4x4 dos de ellos furgonetas y luego tres coches en convoy y está siendo súper divertido. Condujimos hasta la entrada del Sáhara, hasta la entrada del desierto donde antes de aventurarnos a conducir ahí por sitios remotos hacemos una paradita técnica para coger energías y comernos un buen tallín berber, una buena pizza berber que nos hacen en un poblado cerquita del desierto donde aparcamos los coches y nos sentamos a relajarnos porque lo que se viene a continuación va a ser muy potente así que una vez tenemos energías bajamos presiones de las ruedas de los coches para que puedan ir flotando casi por la arena y conducimos durante un buen rato por pistas hasta llegar al desierto del Sáhara a las dunas y es que como vamos 4x4 intentamos conducir más por pistas por caminos antes que por carreteras y así aprovechamos a conocer paisajes más remotos más bonitos y a vivir aventuras un poco diferentes como por ejemplo las fotografías que hicimos de camino que parecía eso Mad Max de lo bonito que era de los cuatro coches los cinco coches ahí en convoy por estos paisajes tan increíbles así que salieron muchas fotos bonitas de ahí y en cuanto llegamos a ver un poquito de arena un poquito de duna ya a pisar un poquito el auténtico desierto de dunas metimos los coches por probar por testear y enseguida por desconocimiento porque ninguno de nosotros había conducido por dunas antes atascamos un poquito uno de los coches así que enseguida nos rescatamos los unos a los otros salimos de ahí y decidimos que al día siguiente para conducir por las dunas vamos a buscar un guía 4x4 que nos ayude para meternos de forma más profunda y con más conocimiento pero antes de seguir este vídeo está patrocinado por alternatribu.com es decir me lo auto patrocino porque alternatribu es una comunidad premium donde grabamos todas las semanas un podcast donde hacemos consultorías sobre negocios online marketing digital vivir viajando nomadismo digital así que si te interesa todo ese mundillo no te pierdas alternatribu.com. Así que nos ponemos en contacto con un conocido buddy que tiene un taller allí en Mersuga y enseguida nos presenta a un guía 4x4 que juntos se vienen con nosotros a pasar la noche y nos recomiendan un lugar muy bonito un camping que tiene piscina a las puertas del desierto que está súper barato de precio y que gracias a su recomendación pasamos allí una noche increíble con la piscina las vistas y haciendo fuego para cocinar porque esto es algo increíble de Marruecos que acampamos tranquilamente hacemos fuego nos hacemos nuestra comida ahí con esas vistas la verdad es que todos los vehículos vamos preparados para la acampada para dormir llevamos techos elevables tiendas de techo las burgonetas duermen dentro de los vehículos también y amanecemos con muchas ganas de conducir por las dunas pero nuestro amigo Hamid nos tiene preparados unas cuantas paradas antes de la conducción para conocer un poco acerca de la cultura de allí así que paramos a conocer al pueblo negro de las dunas que están allí un poblado negro marroquí que nos comparte su música tradicional conocemos un poquito de su cultura y seguimos recorriendo la zona para ver pueblos abandonados paisajes increíbles y también con una paradida técnica una vez de nuevo para comer la rica comida tradicional en la casa de nuestro guía Hamid que nos preparan un súper couscous increíble buenísimo que además nos viene de lujo mientras nos tomamos un té para descansar porque hemos venido a Marruecos en julio y os podéis imaginar el Sáhara en julio hacia cuarenta y pico grados así que nos venía bien en un techito para refugiarnos igual que cuando un rato más tarde fuimos a conocer a un pueblo nómada del desierto unos auténticos berebers nómadas que viven realmente en mitad de la nada sin apenas recursos es un poblado que se va moviendo por esa zona y tras compartir un rato con ellos un té y asistir a una preparación de la boda pero que no pudimos grabar los hombres no pudimos meternos a la carta para donde estaban las mujeres preparándose para la boda pero bueno vimos un poco el ambiente que había por allí y ya después de eso por fin nos aventuramos a conducir por las dunas algo que muchos de nosotros teníamos un montón de ganas de cumplir este sueño porque de mundo overland 4x4 y todo esto es como increíble esta experiencia de conducir de sentir como el coche baila se mueve flota y acompañados de un guía que nos dice por donde meternos y por donde no la verdad es que fue una auténtica pasada y eso que atascamos algún vehículo por ejemplo la furgo de Loren pues que a Loren se le olvidó poner la atracción trasera y nos quedamos ahí panzados pero bueno como dice Loren a eso hemos venido. Exacto. Y es que os podéis imaginar una furgoneta de casi ocho metros de largo conducir por ahí la verdad es que aventurarse con un vehículo es así a meterse en sitios como estas dunas es la verdad que un lujazo y se atascó simplemente subiendo una cuestecilla que enseguida con pala y con planchas lo sacamos de allí tirando pero el resto fue increíble todos los vehículos se comportaron súper bien algunos atascamos un poquito en algunas subidas subir y bajar pero la verdad es que impagable o sea increíble toda la aventura y ya por fin después de un poco de relax nos metimos más dentro de las dunas nos metimos en mitad de ese desierto para después de conducir al atardecer en ese paisaje tan épico tan bonito hicimos nuestro campamento allí a la luz de las estrellas donde os aseguro que hay pocos lugares en la tierra que se vean así las estrellas que barbaridad la vía láctea poquísima contaminación lumínica y poder hacer un fuego ahí en mitad de las dunas y dormir al aire libre con nuestros coches en el suelo a la luz de la hoguera y de las estrellas fue una experiencia que nunca olvidaremos. ¿Qué tal la experiencia conduciendo por el desierto? De las mejores experiencias de volante que he vivido nunca. ¿Cómo fue Dani dormir en el suelo en el desierto? Brutal. Las estrellas ahí arriba, yo ahí abajo y el despertar para repetir mil veces más. De la misma forma que las siguientes aventuras que se vienen por Marruecos en esta serie así que nos vemos en el siguiente. Chao. La he vuelto a ligar. Han dicho que hay un camino que llega a un pueblo pero que lleva mucho tiempo sin llegar ningún coche por aquí porque hay que atravesar un río que está seco, que el camino se perdió pero que vayamos a ver si lo encontramos y bueno pues nos han retado.